No sé si todavía tenéis 15 minutos más porque nos estamos halagrando mucho, pero bueno, la idea era que yo compartiera también un poco con vosotras y vosotros mi perspectiva desde la evaluación, o sea, el proceso de la evaluación, no ya que es lo que se ha hablado sobre nuestros proyectos, sino que consiste. La verdad es que al inicio no sabía muy bien por dónde y si os iba a interesar o no. Y creo que quizás lo primero que tendríamos que pensar es por qué la llamamos así, porque creo que la evaluación que se lleva a cabo en realidad no tiene nada que ver con esa idea que tenemos de valorar si se han cumplido los objetivos, los grados de éxito. Pero si yo tuviera que pensar en cuáles son las funciones que considero que tienen más valor y que me gustaría también saber si realmente este año han estado presentes, sería el acompañamiento en proceso, que lo habéis citado en algún momento, o sea, esa labor de estar de forma paralela y poder ir devolviendo en determinados momentos desde una perspectiva externa, desde una mirada que está un poco fuera, pero que al mismo tiempo también está dentro, estoy en un sitio un poco raro. Y luego, por otro lado, poner sobre la mesa aquellas zonas más grises. Creo que todo el mundo lo habéis estado verbalizando, que hemos disfrutado un montón de los proyectos, pero que también hay una parte más oscura, que está más en sombras, que se genera de esas fricciones, de esas tensiones, cuando se encuentran diferentes campos de poder. Creo que allí, y lo habéis dicho, no voy a seguir por aquí, hay un potencial transformado, un potencial de aprendizaje y mi idea o mi ideal de la evaluación sería el cómo poder facilitar los encuentros, no los consensos, sino los encuentros, los momentos donde poder abordar esto, poder hablarlo y poder darle como una perspectiva un poco más poliédrica a un mismo hecho. Y bueno, como todo esto está en proceso de ser definido, porque este es el segundo año que lo hago, es el segundo año del proyecto y que me invitan a hacer la evaluación, pues todavía estoy como en un montón de vaivenes, incluso también de mi figura. Hay veces que me siento más como una figura casi fiscalizadora, observadora, y me encuentro súper incómoda, otras veces de repente me acabo metida dentro de un confesionario, o haciendo como si fuera un coaching, o bueno, en fin. Y estas tensiones también, lo que estabas diciendo antes con los niños, de lo que se acaba conversando en lo íntimo y de repente se convierte en público, a veces me veo escribiendo papeles diciendo, Dios, esto lo podré decir, no lo podré decir. Es una situación bastante tensa en algunos momentos y que a mí me genera, o sea, que creo que afecta a mi trabajo en el sentido de cómo me veis, a veces no sé si estoy situada y es algo que se ha negociado también mucho, que está en proceso de negociación, si estoy dentro de la institución, si estoy fuera, si estoy en el medio. Y creo que eso también afecta mucho a cómo me veis, cómo habláis conmigo y al mismo tiempo desde dónde yo estoy hablando. Y que a veces me genera unos conflictos éticos, podría decir, bueno, pues que creo que se ven, que traslucen en mi trabajo. Pero bueno, en este tránsito o momento de definición, para mí también es muy interesante vuestros feedbacks, ya no solo a lo escrito, sino incluso también a cómo la evaluación puede ser inútil, ¿no? Porque realmente yo la pienso así, como una herramienta para vosotras en vuestra propia práctica, como elemento de apoyo a la autoreflexión. Entonces, cualquier tipo de feedback siempre es bienvenido. Me pedían que hablase un poco de cuáles han sido las diferencias de método, un poco, respecto a lo que fue la evaluación el año anterior. Y este. El año pasado, el proyecto de aquí trabajó un artista, fue diferente en el sentido que había una propuesta de dos talleres que discurrían bastante simétricos, que discurrían de forma paralela en dos coles diferentes, con dos artistas, una de ellas era Pili. Pero sí que había una voluntad de que existiera una sola investigación que abordara a ambos, ¿no? No solamente por comparar, sino por ver qué cosas diferentes también se estaban generando. La pregunta, así resumiendo mucho, a la evaluación del año anterior también era relacionada con ese encuentro entre dos instituciones muy diferentes, perfiles de agentes muy diferentes que se ponen a trabajar en común y cómo a estos les afecta mutuamente y cuáles son esos puestos que quedan en la institución. Con lo cual, el acercamiento fue mucho más, como de un marco más estructural, tenía mucho que ver más con las políticas relacionales puestas en juego, las estructuras de poder, etc. Y el acercamiento tuvo un carácter mucho más académico. Yo tuve una tutora, que fue Aida Sánchez de Serdio, que me acompañó durante el proceso, y la investigación, pues bueno, aparte de las observaciones en terreno, en trabajo de campo, yo asistía a las reuniones, hizo entrevistas y devoluciones mucho más frecuentes, había informes parciales. O sea, creo que la evaluación estaba más, el discurso de la evaluación estaba más presente que este año, es la sensación que tengo. Y el producto final de la evaluación fue un informe, que está por aquí, si os interesa, en el cual el trabajo de campo más mi interpretación, sumado a un trabajo de investigación de fuentes teóricas, se conjugaba para dar ese informe. Este año eran tres proyectos completamente independientes, se querían tres evaluaciones autónomas. El foco ya no estaba puesto en ese marco como tan grande, tan de estructura, sino se quería pensar qué era lo que estaba sucediendo en el aula o en el taller, qué es lo que sucede con esos procesos, y además con la propuesta de experimentar, de explorar y de interrogar los lenguajes y los soportes posibles de una evaluación. Entonces, bueno, mi propuesta partió más de los resultados, o sea, de los productos finales, no sé si era muy ortodoxo, pero bueno, fue como logré plantearlo. Y pensando en lo que ha sido más parecido a lo que ella había hecho el año anterior, a lo que difiere más, pues en el caso del proyecto de Aluche, de María, el producto final ha sido también un texto, que no tiene esa carga teórica tampoco del año anterior, quizás tiene una carga más subjetiva, yo creo. En el caso de Amalia, bueno, ahora los explico más, es un cuaderno de campo que está en proceso, y en el caso del banquete, que es el que es completamente diferente y que me desplaza muchísimo más, es una peli que estamos haciendo con Pili. En el caso del proyecto de María, las urgencias marcaron muchísimo el diseño del proyecto. Entonces, yo al inicio, y cuanto más os oigo hablar, creo que hubiera sido súper interesante si hubiéramos tenido tiempo, mi propuesta era intentar generar un conversatorio en el cual pudiéramos volcar cuáles eran nuestras apreciaciones de lo que estaba sucediendo en el aula. Creo que ha habido unas conversaciones muy intensas con las profesoras, pero creo que no es lo mismo hablar justo después de la sesión, que el volverte a casa, pensar en lo que ha sucedido, y a partir de ahí, bueno, mi propuesta era escribir, en algún momento fue hasta que grabas y yo lo escribes en un folio y yo lo pico, pero bueno, las agendas son apretadas, los tiempos no ayudaban, y es verdad que el ritmo del taller también dificultaba mucho esta reflexión pausada. Yo me quedo allí con esa idea, entonces al final lo que hice, pues fue el acompañar, bueno, en todos los proyectos he estado en todas las sesiones, en tu caso alternaba en un grupo o en otro, pero he estado como siguiendo una línea, al haber trabajado en dos clases, como siguiendo. Y estaba en las reuniones, luego tenía conversaciones informales con las profes, con vosotras, también nos entrevisté, con Vito había mucha conversación también informal, y al final, bueno, pues he hecho el texto que trae la semana pasada. Claro, y eso era, creo que la devolución en este caso fue en el momento, no existían esos informes parciales, sino que, bueno, pues iba aportando en las reuniones, y al final, y creo que es algo que he echado mucho de menos en el resto de los proyectos, me reuní al cabo de un mes o algo así, fue una clase con los niños, y la verdad es que ha sido una sesión, yo tenía reticencias, porque en años anteriores había hecho entrevistas individuales o en pequeños grupos, y este año me lancé con la clase entera, y creo que nos han aportado una lectura diferente de lo que estábamos pensando que era el taller, y es algo que, bueno, que tanto en el proyecto del banquete como en el tuyo, he hecho de menos el haber podido yo tener ese momento con los niños para hablar con ellos de qué ha supuesto, cómo han vivido el proceso. En tu caso fuiste tú la que me propusiste que participara como una más, y que escribiera desde mi propia vivencia, desde mi propia subjetividad, y ahí me lanzé, no sé muy bien qué es lo que va a salir. Evidentemente yo participaba como una adulta que estoy metida en un proceso de investigación sobre la práctica artística en el contexto escolar, o sea, no soy una participante más, soy yo. Creo que también al escribir y al vivir el proyecto me ha atravesado mucho mi situación como madre en pleno proceso de búsqueda de un cole para mi hija, y todo eso fluyendo y bulliendo en mi cabeza. Estaba proyectando mucho, y luego en las últimas sesiones mi rol era diferente y lo he vivido también muy fuerte. Ya estaba como una adulta que está asumiendo determinadas funciones un poco para facilitarte el trabajo, entonces ya me encuentro en momentos, venga chicos, vamos a escuchar, ya no estaba participando como estuve en las primeras, y yo creo que eso se notará también en la lectura, pero bueno. Ahora mismo estoy intentando ordenarlo, y no sé hasta qué punto me cuesta hablar de si encuentro más o menos potencial en este formato, y me pasa lo mismo con el banquete, porque estoy tan en proceso que no logro medirlo, y me falta la lectura y el feedback, o sea, me hace falta el que haya una devolución de hasta qué punto esto puede ser interesante o no, o puede resultar o sutil. El último proyecto es el del banquete, en el que al principio yo hice una propuesta de apoyarme en el lenguaje, en el soporte audiovisual, pero como apoyo a la evaluación, y que bueno, gracias a la lanzada de Pili, aquello dio la vuelta y se convirtió en el desafío de generar como un aparato crítico, un ensayo audiovisual sobre el modo en que enfocamos, abordamos este tipo de proyectos, en cómo lograremos plasmar o no lograremos reflejar esas transformaciones, esos aprendizajes que surgen en el aula, donde están esas contradicciones, bueno, en fin. Pili os va a hablar más, no quiero añadir mucho más, pero sí que quiero apuntar como esta es realmente la propuesta que a mí me aleja más, que me disloca más de los lugares en los cuales estaba, y que obviamente me tensiona más, y en ese momento, o sea, para mí el desafío era como lograr realizar un trabajo conjunto, partiendo de lenguajes y de medios de formalización tan diferentes, como lograr ese espacio común, y como, en mi caso, lograr llevar una evaluación a un terreno en el que pueda ser reflejada mediante imágenes, cómo lograr que la información que yo recogía antes pueda ser captada, y cómo darme cuenta de cómo pueden estar apareciendo otras nuevas potencialidades por el lenguaje que yo no podía utilizar antes. Entonces, estoy en ese proceso como dividido entre uno y otro. Sí que creo que esta situación a mí me ha llevado a un cierto distanciamiento vuestro, ¿no? Que luego, por el otro lado, no sé si lo habéis sentido así, pero con ese pensar todo el rato en cómo se registra esto en las imágenes, muchas veces no estaba pensando en poder daros una devolución, sino en cómo puedo hacer que esto salga, la imagen salga, lo grabemos en la cámara, cómo se genera esta conversación. Entonces, bueno, ha sido, yo no sé si podría llegar a llamarlo acompañamiento, eso también, bueno, lo hablaremos entre nosotros, no sé hasta qué punto ha sido útil o si hay que esperar a esa devolución final cuando logremos tener la peli. Y yo creo que con esto, así corriendo, que doy paso y hablas tú más de cómo vas a hablar. Yo estaba ahí a día de hoy, también fue, quería mucho, porque es verdad que muchas de las cosas que he pensado decir se han ido depositando, ¿no?, como en un puesto que podría estar aquí y, ¿no?, como, ah, eso lo quería decir, eso lo quería decir, bueno, entonces ya no lo digo. Entonces, no sé, al final lo que he pensado es, o sea, no tendríais ganas de ver una película de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, pues realmente yo creo que esa es un poco la idea, ¿no?, es esa fascinación que compartimos muchos por todos estos procesos educativos que nos importan y que son muy especiales, que son muy invisibles, pero que a la vez hay algo que nos hace confiar en ellos, tener cierta fe, pues es posible esos aspectos invisibles o sutiles, es posible registrarlos a partir del cine. Y ese es un poco el reto que se nos propuso, ¿no?, que además una de las partes más interesantes ha sido el trabajo con Merche, ¿no?, donde nuestras perspectivas se han unido en ella, en su trabajo y su experiencia como investigadora, evaluadora. Yo en mi papel de cineasta, artista, que estuvo en este proyecto el año pasado como artista, que también tenía en una sesión tal como hoy, y también me di cuenta de todas esas cosas que se escapaban entre los dedos, ¿no?, que no sabía muy bien dónde se colocaban. Y he tenido el privilegio, exactamente, me ha encantado cuando lo has dibujado, Rafa, de tener esa perspectiva, ¿no?, porque para mí también eso es el cine. El cine es como un seminario de estos, pero mucho más extenso que me permite. Había cuando era pequeña, no sé si os acordáis, una serie de una especie como de bruja que hacía así, ¿no?, y se paraba el tiempo. Y yo decía, ojalá pudiese hacer eso, porque en los exámenes haría así, ¿qué?, y me copiaría las preguntas, ¿sabes?, pero luego me he dado cuenta que el cine es un poco eso para mí, ¿no?, el cine documental es tomar una distancia y decir, mira, este tiempo es para pensar y observar sobre esto que estás haciendo, ¿no?, entonces esta propuesta ha sido todo un privilegio de poder tomar una distancia y poder ver un proceso, y además lo hablábamos mucho, ¿no?, con Banquete, tú estás como artista trabajando en eso, como profe, pero tener a unas personas que también están marcando un punto de vista para ver todo eso, también creo que te permite ver cosas que de otra manera no verías, ¿no? ¿Qué cosas nos interesaba ver? Pues todo esto que hemos hablado hoy, ¿no?, o sea, partiendo de la propia naturaleza, del proyecto de Banquete que establece ciertas bases y objetivos dentro de la autogestión, dentro de la identidad, y qué pasa cuando introducimos una pirámide gigante en un colegio que es un espacio de normas, ¿no?, un poco por naturaleza, qué pasa ahí, ¿no?, qué elementos se desplazan, también como personajes, ¿no?, como protagonistas, qué pasa con nuestros protagonistas, ¿no?, también cuando yo estudiaba cine, una de las, como hemos dicho, de los artistas, ¿no?, como nos encanta, el eje de toda película, de toda secuencia, es el conflicto, ¿no?, a partir de ahí es donde se articula los relatos, en el cine clase, en la narrativa más clásica, ¿no?, entonces, ¿qué pasaba con nuestros personajes, no?, con esas placas tectónicas que se han comentado aquí, que están trabajando juntas, que tienen un interés en todo esto, pero no dejan de pertenecer a distintas realidades, distintos roles dentro de un lugar, ¿no?, y no tanto el conflicto por el conflicto, pero sí creo que lo que dice Merche, ¿no?, de que la, un poco, carencia aquella nota de no tener un feedback, ¿no?, en una entrevista de qué es lo que piensas tú, de cómo te sitúas en este proyecto, yo creo que hay algo que es, son los cuerpos también, ¿no?, entonces, como un cuerpo en una situación determinada se ha situado, ha entrado en la clase, ha salido, se mantiene en silencio, se acerca por aquí, dialoga con el compañero, todo eso también son formas de decir, de alguna manera, ¿no?, o que nosotros podamos inferir qué puede pensar esa persona, ¿no? Claro, ahora tenemos un gran trabajo que todo proyecto documental, ¿no?, contiene y evaluación, ¿no?, un poco en tu experiencia, que es cómo voy a hilar todo eso, ¿no?, o sea, de todo lo que se ha hablado, qué va a ser lo que, fijaos, ¿no?, o sea, si tuviésemos que resumir este seminario en 60 minutos, hay que, la realidad ha sido más extensa, ha sido unos meses que se ha estado trabajando y el ejercicio del cineasta es acotar, ¿no?, es como la de Miguel Ángel, ¿no?, el famoso bloque de la escultura, o sea, la escultura está dentro, ¿no?, su trabajo es simplemente saber que hay que quitar, ¿no?, para contener una idea, entonces ahora nos viene un gran trabajo, tenemos no sé cuántas horas de brutos y un trabajo, merce y mío, de acotar ciertas ideas dentro de estos hilos que se han establecido también aquí, ¿no?, que son los que nosotras también nos hemos parado a pensar durante todo el curso. Y, bueno, no sé, es que se ha hecho un poco tarde, tenemos un teaser, un fragmentillo de algo que en su momento montamos, no sé si os apetecería verlo, o estamos... Cinco minutos, ¿no? Sí, vale, dura cinco minutillos. Ah, bueno, se me ha olvidado decir algo muy importante, ¿no?, nuestra película ya tiene nombre, o por lo menos provisional, que es Pirámides, ¿no?, o sea, no podía ser de otra manera. Pirámide también remite un poco a la idea de poder, ¿no?, que tiene que ver un poco con esa figura que está arriba y las otras están abajo, cómo se va a gestionar el poder dentro de todo este proyecto, ¿no?, o sea, cómo están establecidos desde este momento y cómo esa pirámide se va a recolocar, se va a deconstruir y se va a construir otra pirámide. O sea, qué pirámides se deconstruyen y se construyen durante todo este proceso, ¿no?, sobre todo dentro de... en relación a... en el aula, ¿no?, el profesor, como tú decías, se está arriba y, ¿no?, o qué pasa con la institución, con el colegio, o qué pasa con las propias pirámides que también se generan en el grupo de los chavos. O sea, en el momento en que todo se reconfigura, se descoloca, se tiende a colocar de otra manera. ¿De qué manera se coloca? ¿Qué pasa cuando estos niños, porque hemos hablado un poco de si están preparados para asumir esa... lo habéis comentado, ¿no?, estamos educados y nos han enseñado a asumir esa responsabilidad, esa autonomía. ¿Qué pasa cuando tomamos esa autonomía? Entonces, nuestro ojo también estaba en tratar de encontrar dentro de esas situaciones qué pirámides se iban recomponiendo, ¿no?, en esas situaciones. Y, por supuesto, también lo que hemos comentado, qué desplazamientos se producen, ¿no?, cómo los cuerpos se colocan en otro lugar. Y creemos que es eso. A partir del conflicto, yo creo que se ha hablado mucho aquí hoy, es un lugar en el que se puede llegar a otro sitio para ver la realidad de otra manera y quizá poder transformar, ¿no? Entonces, los desplazamientos, los recolocamientos del poder y las identidades, ¿no? Era otro de la autogestión. No es concluyente, simplemente como una pequeña cata, ¿no?, de cómo podría ser esta película. No es concluyente, simplemente como una pequeña cata, ¿no? This is not known. If I can. If I can. ¿Y se me parece un like? Sí, no puedo bailar. You're the naming of the sentence. If I can. Ah, sí, yo creo que si no puedo bailar. Esta no es mi revolución. ¿Y se ha solo el director? Pues sí, sí. Se acabó. ¿La compañía va a dar un paso? No. ¿Y si no dijimos el tema? Sí, hay muchos programas en muchos sectores, un grupo de los sociales. Bueno, el 10 de mayo, un par de dos sectores de la gente, y te fui dando una mala sensación. ¿Qué pasa? Que al final de una sensación hay un grupo de personas que se van a quedar para estar en la sensación. Y se quedan a dormir en el atajo del sol. ¿Has ganado el año? No, bueno. ¿Cómo se fue? Vujimos. Muy fuerte. Tienes que la gente le hagan. No, 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 no. Tienes que ser el grupo de personas que no están en este grupo. ¿Qué pasa? Sí. No. Sí. Gracias. 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 No se por qué no ha sido muy bien la iluminación que tenemos además que esa sesión no era muy especial apagada tumbada está también creada en ese clima muy especial en material Que bueno, yo creo que esto fue una primera cosa que montamos, todavía la película no tiene forma, puede ser ahora mismo 100 películas diferentes y tenemos un gran trabajo de ser un poco consecuentes con lo que ha pasado y aterrizar un poco que articule todas las decisiones que conlleva realizar una película, ¿no? ¿Qué escenas vamos a poner? ¿Dónde van a acortar? ¿Y cómo se van a relacionar? ¿Dónde vamos a establecer el foco de nuestra mirada dentro de todo lo que ha pasado? Que hay bastantes focos ya, pero ¿cómo vamos a acortar? Y bueno, esto es como nos interesa este fragmento porque pone de manifiesto un poco lo que hemos estado hablando, o sea, cómo se desplazan los cuerpos en el momento en que se genera una situación, ¿no? Que es esta de la que estamos hablando, esta capacitación diferente que nos saca del lugar conocido que tenemos y cómo las placas se van a recolocar y se van a ir reconfigurando. Esto es la primera sensación de Diana, pero que después ha habido otros lugares y Diana se ha colocado en otros sitios, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? El papel de Rafa, que hemos hablado también, cuál es el que asumió en ese momento y cómo se ha ido recolocando en otros, ¿no? Durante todo el proceso. Entonces, eso es un poco… no sé si os gustaría ver la película. Bueno, creo que son las tres y media que podemos dar por concluida este seminario, si os parece bien. Bueno, no puedo irme sin dar las gracias a todas, sobre todo por vuestro tiempo. No es fácil para así comenzar a pensar. Creo que en el fondo estamos todas en el mismo barco y, bueno, que muchas gracias por contribuir y por hacernos crecer de esta manera, ¿no? El privilegio es nuestro. Gracias a vosotros. Y, bueno, quería, por supuesto, agradecer a Carajo, que es los que más nos ayudan en este proyecto y por seguir ahí creyendo también en esto y en los artistas, ¿no? Porque creo que estáis haciendo un orador increíblemente… Bueno, es un orador increíble la que hay de vosotros también, si queréis. Me gustaría estar más ahí. De hecho, el año que viene no me pierdo el venir a algún aula a ver algún proceso porque no puede ser, aunque esté la peli que también. Pero muchas gracias porque es muy bonito estos lazos y es verdad que no hay tantos contextos donde se den con tanta calidad, con tanta exigencia de no caer, no simplificar, no reducir, no caer en objetivos o lógicas productivistas y es muy bonito ver estos desplazamientos, estos nudos y aprendemos mucho, creo. Gracias. 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 Gracias.